Buenos días, soy el doctor Roso Banegas. Voy a impartir la cátedra de álgebra conmutativa computacional en el doctorado de matemática del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. En cuanto a mi currículo, soy licenciado en educación mención matemática de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Hice una especialización en educación en la cual el trabajo fue producido por una editorial en España donde me publicaron el libro. En cuanto a la maestría de matemática, mi trabajo fue sobre el teorema de punto fijo de Banach, en la cual pude relacionar los números complejos con este teorema. Y en el doctorado trabajé con semiótica, es decir, la semiótica se da en la lingüística, pero yo la logré pasar a la matemática llamando la función semiótica, como se llama en España. Entonces, mi tesis de grado fue sobre función semiótica, que es la ciencia que estudia los signos y símbolos matemáticos. He publicado o me han publicado diez artículos en diferentes revistas universitarias de Venezuela. En cuanto a esta cátedra, álgebra conmutativa computacional, estaremos en la unidad 1 viendo el álgebra conmutativo, como serán los anillos conmutativos, la geometría algebraica y la teoría algebraica de números. En la unidad 2 veremos el sistema de ecuaciones y variables algebraicas. Este consta del sistema general, la representación gráfica, la clasificación y sistema lineal general. También vamos a ver la existencia de soluciones, esos son con teoremas, y número de soluciones y métodos de resolución. En cuanto a la unidad 3, vamos a efectuar las bases de Krochner y algoritmos básicos. Entre ellos tenemos anillos y módulos de fracciones. En cuanto a las definiciones, ejemplos, morfismo y deslocalización. También veremos la introducción de bases de Krochner, definición y las propiedades. Y los algoritmos básicos. Algoritmo de goberner y los códigos de corrector de errores. En la unidad 4 veremos la eliminación e implicación. En cuanto a esta eliminación e implicación, está la teoría de la eliminación, los teoremas de la eliminación y extensión, la geometría en la eliminación, la implicación y variedades irreducibles y descomposición. Y en la unidad 5 vamos a impartir esta álgebra computacional conmutativa y la vamos a vincular con la investigación doctoral que cada uno de ustedes vaya a realizar. Muchas gracias.